Porque los cariños nos vamos a unir, ¿no? Por la vida de nuestros ríos, ¿no? Este maniato a Bima. Y hay que tener en cuenta, pues, lo que está pasando con nuestros perridos de aquí, en los hermosos hermanos de Camacal. Y vamos a recibir un fuerte aplauso a un parcero de la casa, Juan Moreno. ¿Cómo te va, mi hermano? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, hermanito, bueno, arranquemos a hablar, hermanito. Bueno, ¿qué promueve, qué termina, pues, como deshidratando ese interés de unirnos por la vida de los ríos? Bueno, pues, últimamente están ocurriendo muchas cosas con respecto a los ríos en la ciudad. Justamente estamos en un momento en el que se está definiendo todo el tema del pego de el entrenamiento serro interior. Y digamos que, sobre todo los jóvenes, como que no estamos muy conscientes de qué está pasando con los ríos, qué se está definiendo. Y es como la intención de ir a reencontrarnos con el río y como poder entender un poco qué es lo que está fluyendo por nuestra ciudad y qué son las aguas que nos estamos tomando. Entonces, es una actividad artística que realizamos con el colectivo Canto al Agua, que es un colectivo que viene hace ya varios años haciendo como intervenciones artísticas en pro de los ríos y en pro de las aguas a nivel mundial. Y la idea es que esto se va a hacer una actividad artística donde se va a hacer como una prenda al río con flores, se van a asombrar como los pensamientos que los jóvenes tienen para el río, cómo quieren verlos, cómo quieren ver con peces, con piedras, cómo se quiere ver el río. Adicionalmente, se hace como un canto que Canto al Agua pues se basa como en eso, como en la esencia de conectar el canto, que es como lo que más se identifica, se nos baja con el agua. Y es un canto que se hace a las aguas en su pro de la sanación, pues digamos que también trae como atrás toda una cosmogonía un poco de las culturas milenarias y también científicas que comproban que las intenciones que uno le envía al agua tienen como toda una repercusión en ella. Juan, así nosotros no creamos, hay todavía muchas personas que no saben que nosotros aquí en Cali tenemos siete ríos y casi todos, por no decir que todos, están contaminados. ¿En qué momento y en qué río va a ser esta actividad? Para poder ir, estar pendiente, tener reconocimiento de los ríos que tenemos aquí, por supuesto, sembrar esa semillita que yo creo que si nosotros los caliños no sembramos, pues se va a perder absolutamente todo. Pues se va a desarrollar mañana, sábado 27 de septiembre, se va a aprovechar el Boulevard de la Avenida Colombia que también es un lugar en que ahorita está en mucho auge y digamos que está bordeando las aguas del río Cali en un lugar donde ya va morir un mundo, pero pues de alguna forma todavía es reconocido como río que se aprecia. Vamos a estar ahí a la cintura de la tarde. A esta hora arranca la actividad, especialmente, pues el punto de encuentro va a ser el puente Ortiz que es el puente que conecta la ermita con el campo. Entonces ahí vamos a estar ofreciendo buenos pensamientos para el río. Juanito, llevamos una cabecita de algún color, o sea, además obviamente desde la copraternidad que vamos a tener ahí entre todos, cantandole al río, digamos algo diferente a la buena energía y a la buena actitud. No, pues yo creo que la buena actitud es como lo primordial. Si quieren, pues algo bonito es que vamos a echarle flores al río. Ok. Si quieren llevar flores, si quieren llevar algo para darle que no sea contaminante, sino que sea como de alguna forma sea biodegradable o sea como algo que sea del entorno. o sea como una ofrenda al río. O sea, que quieren algo en el río puede ser la presencia, puede ser una flor, puede ser un pensamiento. Listo, Juan, te agradecemos mucho por haberme extendido esta invitación y de pronto tienes alguna red social para que si alguno de nuestros amigos se lo pincheó un poquito tarde y se perdió algún punto de información, puedas estar ahí atento. Sí, pues tenemos página web que es cantoalagua.com Estamos en Twitter como arroba cantoalagua o arroba cantoalaguacali y en Facebook como cantoalagua o cantoalaguacali Te voy a hacer toda la información ya está en la red en este momento. Listo, Juan. Nos acompaño.